Por manejar en estado de veridad, un hombre perdió el control y se impactó en contra de una camioneta estacionada, causándole grandes daños y destrozando por completo su vehículo, lo que provocó que fuera detenido por las autoridades. Fue sobre la calle José Espinosa, pasando la calle Escuadrón 201 en la colonia Antonio Cárdenas, que se presentó el accidente luego de que el conductor de un Volkswagen Beetle perdió el control y se impactó en contra de una camioneta que se encontraba estacionada. Al escuchar el impacto, el propietario de la camioneta salió para ver qué había pasado y al ver que su vehículo fue el afectado en el accidente, llamó a las autoridades, quienes al recibir el reporte también lo canalizaron a paramédicos de Cruz Roja. Los socorristas de la humanitaria institución valoraron al conductor que no terminó lesionado, pero sí presentaba un fuerte olor a alcohol, por lo que lo comentaron a los oficiales, quienes al darse cuenta de que estaba en estado de veridad, procedieron a su detención para consignarlo ante las autoridades competentes en asuntos viales, quienes determinarán los gastos a pagar por los daños causados. Para RCEG informó, Christopher Banegas.